Yo sé que le va a encantar. Hola, mamacita. Hola, papacito. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntame. ¿Ya se fue la fastidiosa de tu mujer? Mi amor, tranquila. Que ella ya no está esa fastidiosa de mujer. Se fue al trabajo. Iba a tardar muchísimo. ¡Guau! ¿Entonces tenemos casas solas? Así es, mi amor. Tenemos la casa para ti y para mí solitos. Y déjame decirte que tengo algo preparado. Algo que te va a encantar. Listo, bebé. Nos vemos, entonces. Te mando un besito. Ahora sí, un poquitito de música y alistarnos. Tan, tarán. Hola, amor. Nos vemos cuando salga del trabajo. Tan, 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 tarán. Un poquito más. Debe ser ella. Sí, mi vida. Ya. Ya vas a abrirte, ¿sí? Tranquila. No puedo creerlo. ¿Cómo me puede estar haciendo esto a mí? Yo qué tanto le di. Lo odio. Ay, mi amor, no sabes cuánto te extrañaba. Ay, me encanta estar en la linda de meterte en mi casa cuando me puse. Ven para acá. Mi amor, eres tremendo. ¿Sí? Ay, es la fastidiosa de la vieja de tu mujer. ¿Y ahora qué querrá? Pero bueno, le voy a contestar. Aló. Amiga, ¿cómo estás? Te cuento que Pedro me acaba de cancelar. Teníamos una salida y, bueno, no se dio. Entonces estaba pensando que después del trabajo te puedo pasar viendo. No sé, noche de chicas, ¿qué dices? Ay, lo siento mucho, amiga. No sabes cuánto me encantaría, pero lo que pasa es que estoy demasiado ocupada con el trabajo. Ay, amiga, te extraño mucho. Yo también te extraño, amiga, pero debes de entenderme. Pero bueno, te dejo. Luego hablamos. Estoy ocupada. Bye. Hipócrita. No la soporto, la verdad. A ver, pero relájate. No que era tu mejor amiga. Claro que sí. Tú bien lo sabes. Pero detesto que se haga la mosquita muerta. Bueno, mi amor, tranquila, ¿sí? Además, déjame decirte que esa mujer no te llega ni a los talones a ti, mi cielo. Por eso es que me encantas. Bueno, mi amor, te tengo preparada una sorpresita. Entremos a la habitación porque créeme que te va a encantar. ¿En serio? Sí, amor. Vamos, enséñame. Adelante. Ahí viene. Ahí viene. ¿Qué hago? Ay, mi amor. Esa es mi sorpresa. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Y la hice yo solito. ¿Te gusta? Ay, sí, mi amor. Me encanta. Y la siguiente sorpresa te va a gustar más. ¡Ay, mi tigre! A ver. Sí, ya metí. A ver qué opina tu novio cuando se entere que él eres infiel. ¿Te gusta cómo me veo? Me encanta, mi amor. Me encanta lo que llevas puesto, pero me hubiera gustado más si no lo traías. A ver, una vueltita. Ay, qué loquito. Es espectacular, mi amor. Por favor. Pero de esto no te vas a salvar. No te importa. ¡Ay, Luis! Qué bueno que te encuentro. Pero, ¿qué haces aquí si se supone que estás con Brita de compras, no? No, claro que no. Ay, Luis. Brita te ha estado engañando todo este tiempo. A ver, ¿de qué estás hablando? Si Brita me lo ha dicho que últimamente está saliendo contigo, ¿no? Claro que no. Yo tengo dos semanas que no hablo con Brita. Yo la llamo y no me contesta las llamadas. A ver. No entiendo. Explícame, ¿qué es lo que está pasando aquí? Luis. A mí se me hace muy complicado decirte esto porque es muy difícil, pero... La verdad es que Brita te está engañando con Pedro. ¿Qué? A ver, no, no, no. Mi Brita no sería capaz de hacerme eso a mí. Yo sé que es difícil de creer y te entiendo si no me lo puedes creer, pero es así. Mira, ¿sabes qué? No confíes en mí ya. Más bien, llámala y ve qué pretexto te pone. Amor, mira, ya estoy saliendo del trabajo. ¿Dónde estás? Mi amor, te dije que iba a salir con Karen de compras. Sí, bebé, estoy de compras con Karen. Ya, ya, bueno. Bye, bye. Ahora sí me crees, ¿verdad? Es que no entiendo. Yo doy todo por ella. ¿Cómo me puede hacer eso a mí? Luis, por favor, abre los ojos. Nos están viendo la cara los dos. Sí, sí, pero dime, ¿qué vamos a hacer? No sé la verdad. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Confías en mí? Sí. Venga, vamos. Ay, mi amor, qué bien que la pasamos juntos. Pero dime algo, ¿te gusta pasar más con ella o conmigo? Ay, mi amor, obviamente, ya te lo he dicho, que contigo. Además, esa mujer a ti no te llega ni a los talones. Sí, sí, sí. Llegaron muy raro. Rita, esto es pozo. ¿Qué? Luis, ¿dónde me escondo? No sé, en la cocina. Detrás de la nevera. ¡Pero rápido! Escóndete. Escóndete. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa, lo que pasa es que tenía la sala un poco desordenada. No me gusta recibir visitas así. Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Bueno, Pedro, hola. Quería... Bueno, sobre todo, disculpa por venir. No, no te preocupes, pero cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, mira, quiero hablar contigo. ¿Si ahora qué puedo pasar? ¿A mi casa? Claro que sí, amigos, claro. Igual tú muy bien sabes que mi casa también es tu casa. Pasa, por favor. Adelante. Gracias. Pasa, por favor. Toma asiento. Gracias. Bueno, amigo, ahora sí cuéntame. ¿Qué era eso tan importante de lo que me querías hablar? Mira, lo que pasa es que últimamente con Brita la relación no va muy bien y creo saber la razón. ¿Sabes la razón? Es más que obvio. ¿Es más que obvio? Lo que pasa es que, no sé, yo creo que me estoy dedicando mucho a mi trabajo y no le estoy dando el tiempo que ella se merece, pero le quiero hacer una fiesta. Ah, jajaja. Ah, entonces eso, es que quieres hacerle una fiesta a Brita. Mira, es que ella va a cumplir el año ahorita y quería ver si le sea una sorpresa. Yo sé que le va a encantar. Claro que sí, amigo. Esa es una excelente idea. Bueno, y quería ver si tú me podías ayudar, claro. Pues, por supuesto que sí. Tú sabes, somos amigos casi desde la infancia y yo estaría presto a ayudarte en lo que tú necesites. Además, tú bien sabes que yo soy el hombre de las ideas. Tú me pidas. Dime nomás qué necesites. ¿Será que me puedes dar un poquito de agua? Mira, lo que pasa es que ahorita tengo que ir al trabajo y nada, un poco de ese. Agua, claro que sí, amigo. Ya te traigo, ¿sí? Gracias. El hombre de las ideas. Una fiesta para ahorita. Muy bien. Muy bien, amigo. Ten, aquí está tu agua. Un buen provecho. Gracias. Bueno, amigo. Entonces, así quedamos con lo de la fiesta. Yo me contacto contigo y yo mejor me retiro, así que si me haces súper tarde. Claro que sí, amigo. No te preocupes. Con lo de la fiesta, yo te puedo ayudar tranquilamente. Ya quedamos en eso. Así veo. Sé que va a ser una gran sorpresa, créeme. Eso no lo dudo, amigo. Bueno, te acompañas a la puerta, ¿sí? Gracias. Adelante. ¿Pasa bien? Gracias. Gracias. Amor, ya puedes salir. Ay. Mamá, pero... ¿Pero qué te dijo? Nada. Por ahí me estuve diciendo que quería solamente... Quiera ayudar a hacerte una fiesta de cumpleaños sorpresa o algo así. Pobre iluso. Entonces, no sospecha nada, ¿verdad? No, mi amor, absolutamente nada de lo nuestro. Ese pobre tarado jamás sospechará que tú y yo estamos juntos. Ay, qué bueno porque la verdad que ya estaba comenzando a asustar. Sin amor, no te preocupes. Ahora sí tú y yo podemos seguir disfrutando de la casa sola de todo el día porque mi esposa no va a llegar para nada hoy. Ay, qué rico. Entonces, vamos. Vamos, ¿eh? Sorpresa. Mi amor, ¿pero tú qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar en el trabajo? Pues no. Estaba viendo cómo me ves la cara todo el día. Pero, ¿de qué estás hablando, mi amorcito? No te estoy entendiendo. ¿No entiendes? ¡Que me estás viendo la cara! ¡Me estás engañando con mi mejor amiga! No, 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 amiga. Tranquila. Mira, yo puedo explicártelo todo. Ay, por favor, Brita. ¿Qué me vas a explicar? No me puedes explicar nada. Mi amor. Mi amor. Por favor. Me ibas a hacer una fiesta sorpresa, ¿verdad? Mira, Brita, tú cállate. Que tú no estás a disposición de reclamarme nada. Yo no entiendo cómo nos pudieron haber hecho esto nosotros que lo dimos todo por ustedes. Mira. De verdad, somos parásitos. Pero hasta aquí le digo su chiste. No, mi amor. Por favor, tú no me puedes hacer eso. O sea, mira. Yo no tengo a nadie. No te lo puedo explicar. Ya, Brita, por favor. Lárgate de mi casa, ¿sí? ¿Es en serio, Karen? ¡Claro que sí! ¡Es en serio! ¡Lárgate! ¿Y tú qué haces? ¡No te quedes mirando! ¡Lárgate también que no te quiero ver! No te preocupes. No te preocupes. Ya estaba a punto de irme. ¡Brita! Karen. Disculpa por haber dudado de ti. Mira, yo sé que te trataste de hacerme entender y... Bueno, una parte de mí como que decía no, que Brita no me iba a hacer eso, pero... Gracias a ti pude abrir los ojos. Tranquilo, Luis. Yo comprendo que no me hayas podido creer sin pruebas ni nada. Eh... Más bien yo... Quería abrirte los ojos porque no podía soportar que Brita te vea la cara de esa manera. Tú eres un muy buen hombre y no mereces eso. Tú también eres una gran mujer, Karen. Y obviamente, Pedro no te estaba tratando como te lo merecías. Bueno, ya. Lo bueno de todo esto es que pudimos darnos cuenta a tiempo y... Podemos darle la oportunidad a un nuevo amor. ¿No crees tú? Por supuesto que... Que sí. ¡Oye! ¡Ey! ¡Brita, Brita! Espérate. ¿Qué quieres? Ya que nos votaron a ti y a mí... Tal vez... Podemos quedar los dos ahora sí. ¿Perdón? ¿Qué es lo que estás hablando? Me haces reír. Yo solamente te quería por un ratito. Así que... Ubícate. Pero... Yo pensé que... Que tú me amabas. Amar. Esa palabra no existe en mi diccionario. Así que... Yo mejor me largo. ¡Pero no te vayas! ¡Piénsalo! ¡Brita! ¡Uy! No, yo no me quedo solo. ¡Brita! Mi amor... Estaba pensando... Mi amor... ¿Sabes qué he estado pensando? Estos días... Y no sé si estamos haciendo bien en caminar así agarrados de la mano y gritar a los cuatro vientos que estamos juntos. No sé. Pienso que la gente puede llegar a pensar que nosotros estuvimos juntos desde antes. O... O quizás ellos mismos. Porque es que nada quita el hecho de que tú igual eras amigo de mi ex y yo también era amiga de tu ex. Entonces, no sé. Todos estos días he estado pensando que quizás eso está mal. Ay, mira amor. Créeme que yo también he pensado mucho en esto. Todas las noches pienso en lo mismo, pero... Creo que lo mejor sería dejar todo eso atrás y empezar un nuevo camino. Los dos juntos y olvidarnos de todo eso. Es por eso que... No sé. Yo sé que como que me estoy apresurando mucho, pero... De verdad ya no puedo aguantar más y quiero mostrarles, en verdad, que todo el mundo se entere. No me importan ellos. De que quiero formar mi vida contigo y te tengo una sorpresa. ¿Qué? Sí. No. Quiero que te cases conmigo, amor. No. Dime que sí. Sí. Sí quiero. Y sí, tienes razón. No importa lo que la gente diga. Es más, ni siquiera tengo que atormentarme pensando en qué estarán haciendo esos dos. Y ellos ya decidieron hacer su vida juntos. Lo importante es que ahorita tú y yo vamos a ser felices. Gracias, mi amor. Bueno, si hay alguien que se oponga a esta ceremonia, pues que hable ahora o calle para siempre. Y van los novios. ¿Pueden firmar el acta, por favor? Bueno, ahora sí. Pueden besar a la novia. ¡Bravo! Amor, me siento tan feliz que este momento haya llegado. Sí, mi amor. Esto parece un sueño hecho realidad. Yo sé que las circunstancias no fueron las mejores, pero por algo estamos aquí felices. Bueno, ahora sí. Vamos a celebrar. Mi amor. Pedro. Karen. ¿Tú qué haces vestida así? Ese velo. No me digas que es. Claro que sí. Me acabo de casar. Karen, ¿cómo pudiste haberme hecho esto, Karen? ¡Yo te amaba! ¿Y todavía comiste bueno para nada? ¿Cómo pudiste? Se supone que eras mi mejor amigo. ¡Mi hermano! ¿Cómo te pudiste haber casado con mi mujer? Ay, Pedro, por favor. Tú no tienes moral para venirme a reclamar nada a mí. Lo nuestro ya pasó hace mucho tiempo. Además, tú no me valoraste. Te recuerdo que tú fuiste el que dejó la relación. Y por mi amiga. Amor, eso solamente fue una aventura. Un desliz. Solo un pasatiempo. Tú no puedes echar a la basura tantos años de relación. Y menos con este bueno para nada. Que seguramente no te va a hacer feliz. Amor, yo te voy a dar toda la felicidad que tú te mereces. Solamente necesito que me perdones, por favor. Tú no sabes lo que a mí me conviene, en primer lugar. Y en segundo lugar, si tanto me amaste, ¿por qué me fuiste infiel? ¿Por qué me hiciste lo que me hiciste? Todas estas cosas son consecuencias de tus actos. Ahora tienes que afrontar. Si te estás quedando solo, es porque tú lo decidiste así. Tuviste tu oportunidad para valorarme. Ahora te toca verme feliz con otra persona. Amor, entiendo tu enojo. Entiendo que estés muy molesta conmigo por lo que pasó. Pero estoy muy arrepentido. Créeme que quiero ser un hombre diferente. Un hombre nuevo. Un hombre bueno para ti. Dame una oportunidad. Por favor, quiero hacer las cosas bien contigo. Por favor, no me dejes. Por favor. Mira, Pedro. Te voy a dejar muy claras las cosas. ¿Te entiendes? Yo también te he considerado un hermano, pero el que traicionó primero fuiste tú. Tú, cállate. Tú no tienes nada que opinar. ¿Cómo fuiste capaz de robarme a mi mujer? Ya estaba conmigo. No sé qué haces perdiendo el tiempo con un pobre tón bueno para nada como tú. Y agradece que quiero recuperarla. Porque si no, me la estarías contando. Karen, Karen, por favor. Yo no entiendo con qué cara vienes a decirnos todas estas cosas tú ahorita. En este momento. Ay, ¿sabes qué? De verdad, mi amor, yo no quiero seguir perdiendo el tiempo hablando con este tipo.